Y seguimos en tu programa El Reto de Vivir y tenemos un invitado especial, tenemos a Silvio, Silvio Cerda, si no me equivoco, wow, ese apellido es un poco interesante, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchos apellidos cerda aquí, pocos creo yo, en República Dominicana, pero bueno, ese apellido viene de Centroamérica ya, pero originalmente me imagino que viene de Italia, ya como de La Cerda, por ahí, entonces por ahí viene mi apellido, ¿sí? Perfecto. Pero estoy aquí, ¿sí? Sí, pues bienvenido Silvio. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa El Reto de Vivir. Bueno, siempre en estos programas invitamos gente que son especialistas, ¿verdad? Y hoy tenemos un gran especialista que es Silvio. ¿Cuántos años tienes trabajando en esta área de la rehabilitación y la fisioterapia? Sí, realmente tengo yo ya 14 años en toda mi experiencia desde que me gradué hasta el día de hoy, en el 2023, ya tengo ya 14 años de experiencia en mi área de cómo trabajar la rehabilitación física. Pero a medida que van pasando los años, entonces uno también va mejorando, ¿sí? Ya para el beneficio de los pacientes. ¿Puedes hablarnos un poco acerca del Centro de Terapia Física? Sí, actualmente yo dirijo el Centro de Terapia Física donde trabajamos a los pacientes, ya, que tienen alguna patología musculoesquelética, ya, entonces, o alguna enfermedad de sus músculos o de sus huesos que puede estar produciendo un dolor, ya. Y una, y no más que todo dolor, sino un problema de funcionabilidad. Dejan de hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces, yo ya en la clínica del Centro de Terapia Física de Estudiantes Internacionales, yo ya llevo 10 años ahí sirviendo para la comunidad de Jarabacoa y muchos de mis pacientes se han visto satisfactorios del trabajo que hemos hecho, ¿sí? A medida que van pasando los años, pues, las cosas en la medicina van cambiando, ya, entonces, uno tiene como determinación o una visión hasta donde quiere llegar, ya, entonces, queremos llegar hacia la excelencia, ya, que los pacientes puedan sentirse que su rehabilitación sea satisfactoria, pero quizás sea pronta, ¿sí? Entonces, este, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados frente a Conani, ¿ya? Frente a Conani. Frente a Conani, exactamente en una esquina, ya, entonces, y posteriormente está la clínica de cardiología, ya, entonces. ¿Eso es ahí en toda la avenida? Es en toda la avenida, desde el play de, de, donde están los chonchitos que le dicen, los cerditos. Los cerditos, sí. Entonces, como. Serie 50. La serie 50, entonces, como media cuadra. Estamos en una esquina, ¿sí? Ajá, claro, sí. O sea, que no hay pérdida. No hay pérdida ahí, entonces, y nadie se puede perder donde queda el centro de terapia física. Oye, Silvio, muy bien, excelente. Yo tengo una inquietud, ¿no? Y es, en tu historia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nace esa pasión por la, por la terapia física? Háblame un poco de eso. Guau, sí, ese es como retornar a cuando yo terminé mi, bueno, yo estaba contextualizando en la parte de high school, pero en la parte americana ya, pero en mi secundaria ya. Mi deseo era estudiar medicina, ser médico. Entonces, en Nicaragua, pues, como mis padres no tenían recursos para ir a pagar a la universidad privada, tenía la opción de ir a la universidad del estado. Entonces, pero para ir a la universidad del estado, uno necesita hacer un examen, ¿ya? Para clasificar y sacar las mejores notas para poder estudiar medicina, porque miles de nicaragüenses llegan a esa universidad a estudiar medicina. Entonces, tienen que sacar las mejores notas. Pues, yo, la universidad te da oportunidad para escoger tres opciones. Yo escogí medicina, la segunda terapia física y la tercera bien análisis. Entonces, pero quedé en fisioterapia, ¿ya? Entonces, yo, guau. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ¿sí? Una de Managua, entonces, es en la capital de Nicaragua, Managua. Una de las universidades más grandes que tiene Nicaragua, ¿ya? A nivel nacional. Y, bueno, quedé en la segunda opción. Yo, guau, estaba desanimado. Yo, guau, quedé en la segunda opción. Entonces, me dieron la oportunidad hace un año y después te pude cruzar a la carrera de medicina. Tener una mejoras notas. Pues, estudié el año. Pero en el transcurso del año, tuve que hacer áreas comunitarias, ¿ya? De la carrera y fui a un centro, una escuela especial. Así como la escuela Genesis que tiene estudiantes internacionales que son con niños con discapacidad, con autismo, con síndrome de Down, problemas de dificultades motoras. Y yo fui a una escuela así en Nicaragua y me impactó tanto. Ya, guau, niños no vidente que no pueden escuchar, síndrome de Down, problemas con hiperactividad, problemas con silla de ruedas, dificultades motoras. Me impactó tanto. Entonces, yo dije, guau, realmente pienso que eso fue el detonante para que esa pasión floreciera. Entonces, cuando yo terminé mi... El año. El año. Yo dije a mis padres, no, yo me quedo a estudiar terapia física. Pero eso no fue una decisión, pues, yo quiero estudiar porque salió de mi corazón. Eso creo que va más allá, ¿ya? De la simple circunstancia de querer estudiar terapia física. Pienso que todos tenemos un propósito aquí. Entonces, y como cristianos que somos, entonces, tú tienes un propósito, yo tengo un propósito y ya Dios tenía planeado todo esto, ¿ya? Entonces, creo que Dios puso en mi corazón el querer yo estudiar la terapia física porque Dios ya estaba planeado que en este momento yo iba a dirigir, siendo yo de otro país, a un centro para poder ayudar a la comunidad de Jarabacoa. ¿Cómo lo estás haciendo actualmente? ¿Cómo lo estoy haciendo actualmente? Todo es por medio de un propósito. Entonces, saber descudriñar ese propósito, ya, oh, sí, ok, está bien. Me llama la atención, ¿no? ¿Puedes describir un poco cómo es la situación de Nicaragua? En pocas palabras. En cuanto al estudio, ¿cómo es el acceso al estudio en tu clase? Bueno, todo depende de qué clase social tú eres. Si tú eres de clase baja y media y tus padres no tienen todos los recursos, no tienen empresas para poder ir a pagarte a una universidad privada. Entonces, tú tienes el recurso de ir a la universidad pública, ¿ya? Pero para ir a la universidad pública, pues, tú tienes que sacar, hacer un examen, tener las mejores notas, ¿ya? Ahora, si tus padres tienen los recursos y las posibilidades, entonces, tú puedes escoger las universidades privadas para poder estudiar. O sea, excepto que Nicaragua, para estudiar terapia física solamente está en la escuela nacional, la universidad pública, ¿ya? No hay universidades privadas como aquí en República Dominicana, que hay universidades privadas que proveen la escuela de terapia física, ¿ya? Entonces, tú puedes escoger, ah, yo quiero estudiar en la Pucamango, yo quiero estudiar en la Católica de Santo Domingo, ¿ya? Porque, este, el Estado en sí no hay, por ejemplo, en la UAS no hay la escuela de fisioterapia, ¿ya? Las provee las universidades privadas. En Nicaragua es lo opuesto, ¿sí? Ok. La carrera la provee el Estado, ¿ya? No hay universidades privadas. Entonces, tú tienes, en el sector de terapia física, si tú quieres estudiar mercadoteño, otras carreras, este, administración, contabilidad, pues. Está bien. Tú puedes escoger cualquier universidad privada. Interesante, ¿no? Así, la situación, de verdad. No, sabes que en cada país es diferente el tema de la educación. Sí, claro. Pero es interesante conocer esa perspectiva, esa forma. Ahora, ¿cómo es esa conexión entre Silvio, estudiando terapia física, graduándose? ¿Cómo te conectas con estudiantes internacionales? Mira, mi historia es que yo terminé de mi estudio, entonces, yo siempre he sido aplicado, ya. Una profesora me dijo, mira, hay una oportunidad para ser profesor horario de la universidad. Puedes dar clases en la materia de anatomía, los del primer año. Y yo dije, bueno, está bien, pues, acepto la oportunidad. Entonces, fui por un año profesor horario, ya, enseñando la materia de anatomía a los primer año de la carrera de fisioterapia. Pero después, yo necesitaba la parte práctica, ya. Entonces, se abrió puerta. Entonces, había una plaza en un hospital privado. Se llama Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Entonces, metí mi currículum y fui a la entrevista y trabajé. Tuve la oportunidad ahí de trabajar como dos años, ya. Después de ahí, me trabajé en una clínica privada, ya. Ahí duré cuatro años. En ese momento donde la conexión que estudiante internacional estaba en ese, me recuerdo, en el 2012, ya, estaba recién llegado a Nicaragua. Estaban abriendo una organización ahí, trabajar. Entonces, los directores, este, se dieron cuenta de quién era yo. Entonces, que era un fisioterapeuta. Pero también, este, tuve la oportunidad de aliviar el dolor lumbar, ya, me acuerdo, ya. El dolor lumbar a una pareja de americanos, ya, de misioneros. Entonces, yo hice ejercicio. Bueno, trabajando de la manera de la terapia convencional. Pues, aplicando todo lo que había aprendido en la universidad. Entonces, con ejercicio, pues, múltiples sesiones. Entonces, estaban entusiasmados. ¡Wow! Me aliviaste. Estaban muy agradecidos. Ellos, como, gritaron. Mira, conozco un fisioterapeuta. ¿Quién es el fisioterapeuta? Me conocieron, ya. Y de ahí, me dijeron. ¡Wow! Mira, estamos necesitando un fisioterapeuta. Así como tú, ya, con visión de cristiano. La pasión de servir, ya. Para aquí, a Jarabacoa, a República Dominicana. Yo me quedé. Yo le quedé a eso. Ya, entonces, tuve la oportunidad de acceder. En 2012 hice un viaje para acá, para ver cómo era la clínica. Entonces, yo accedí para poder, este, servir. Bueno, el propósito era por un año, ya. Ahora, mírame, ya tengo ya 10 años, ya. Entonces, a veces uno tiene planes, pero los planes de Dios son completamente diferentes. Son más grandes de los que uno se imagina, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! Y que fue con tus capacidades, con los dones que Dios te dio. Así es como, esa es la mejor forma en como Dios abre las puertas, ¿verdad? Exactamente. Por medio de los dones. Y agradecido, tanto yo como quizás mucha gente de la comunidad, que ya hablaremos más un poquito acerca de cómo has impactado la comunidad, ¿verdad? Ya, entonces llegas aquí a Jarabacoa. Sí, llego aquí a Jarabacoa, entonces comienzo a abrir la clínica, entonces, a dar un poco más de carácter, ya, porque en el área, en la comunidad, ¿y tú qué haces fisioterapeuta? ¿Trabajas con estudiantes internacionales? Y yo dije, ah, ustedes son los que trabajan tres meses y después se cierran y después se van, y yo dije, no, 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 estoy aquí por más tiempo, ya, voy a estar aquí un año con ustedes, ya. Ah, ok, está bien, entonces, ese era el concepto que tenía la comunidad, entonces, no había carácter, entonces, pienso que Dios me mantuvo o me ha mantenido aquí para darle un mejor carácter, ya, a la clínica y que la comunidad crea, ya, en que somos una clínica profesional, ya, que podemos mejorar la vida, la calidad de vida de los pacientes. Así es, muy bien, y ahora, estando aquí en Jarabacoa, en relación al área de la fisioterapia, ¿cuáles son los problemas más comunes, o vamos a decirlo así, el problema más grande de la comunidad que tú has encontrado? Me he, me he encontrado múltiples formas, ya, uno es la, los accidentes nunca paran, ya, siempre hay un accidente de motores, entonces, eso, por ende, puede producir una fractura de una parte de tu cuerpo, de la pierna, o del femur, o del brazo, del codo, ya, y hay muchos pacientes que ponen, le ponen yeso, entonces, para poder estabilizar, producir una callosidad, o sea, esperar un buen tiempo, ya, para que ese hueso vuelva a ser normal otra vez, y después, remitirlo al centro de terapia física, ya, pacientes con problemas musculoesqueléticos, de diferentes partes, ya, este, problemas con dolor lumbar, ya, problemas de hombro, problemas de co, problemas de muñeca, ya, entonces, este, más la parte musculoesquelética, ya, entonces, muchos pacientes con artrosis, tengo artritis, entonces, y me vienen muchos de esos tipos de pacientes, ya, entonces, eh, atendemos ese tipo de pacientes, también, eh, atendemos pacientes, eh, que practican mucho deporte, ya, especialmente, este, esos chicos que están en escuela de, de la parte de visible, la academia, ya, entonces, lo entrenan para poder luego ser firmado, entonces, pero en el transcurso de selección, entonces, vienen a, a la clínica y se rehabilitan. Entonces, ya, entonces, incluso vienen pacientes de, desde Santo Domingo, las academias son, están en Santo Domingo, pero me conocen, tienen contacto y, y vienen para acá. Y vienen, vienen a, a, a obtener su rehabilitación. Exactamente, sí. Ah, excelente. Bueno, nosotros debemos ir a una breve pausa, sin embargo, al regresar, vamos a estar hablando acerca de un programa que tú tienes para la comunidad de Jarabacoa, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay una, hay una, hay una propuesta acá que queremos ofrecerle a toda la comunidad que está allá, y fíjense, atender estos problemas, muy importante, una realidad que los accidentes son una de las causas las cuales generan que las personas se fracturen, tengan estas, estas complicaciones, quizá la falta de actividad física que genera otros problemas, ¿verdad? Pero vamos a estar desarrollando más este tema, el volver de la pausa, y que usted sepa que tiene un lugar a donde acudir, aquí en Jarabacoa, un lugar donde también es accesible. Claro, sí. Ciertamente, no creo que sean precios muy elevados. Sí, al principio son, uno, la gente se asusta cuando le damos un presupuesto y digo, uy, qué caro, ¿no? Pero sí, hay planes para poderlo pagarlo, ya entonces. Exactamente, ya estaremos entrando. En detalle de todas esas cosas, sí. Entonces, manténgase en sintonía, y si usted conoce un familiar que tiene un problema, que no se ha rehabilitado, que está en cama, que por mucho tiempo tiene una situación, pues, atienda la voz. Y espere a la segunda parte para que podamos entonces conocer de qué va este programa y cómo usted puede beneficiarse. Además de que también hay una promoción para usted que es increíble. Así que ya mismo regresamos con más del programa Reto de Vivir. Manténgase en sintonía. Continuamos en tu programa Reto de Vivir, y durante la primera parte de este programa tenemos, bueno, a nuestro invitado, Silvio, que tiene más de 10 años en Jarabacoa. Más de 10 años. Aproximadamente, o quizás más, quizás menos, pero son 10 años. Son 10 años, sí. 10 años, son 10 años. Trabajando en la comunidad de Jarabacoa, les instamos anteriormente a que si usted tiene un familiar que está sufriendo un dolor, bien sea en la espalda, que tenga alguna situación que amerite, una rehabilitación, pues, atienda la voz. En la primera parte estuvimos hablando un poco acerca de la historia de Silvio, de su experiencia, de cómo fue que llegó aquí a Jarabacoa, lo cual es bien interesante. Tenemos una persona que tiene experiencia en este campo, y ahora vamos a hablarles acerca de un programa que está recién salido del horno, ¿verdad, Silvio? El cual vamos a ver primeramente un video donde usted va a conocer este programa, y después de ese video vamos a hablar un poco más acerca de esos beneficios. Así que vamos a rodar ese video y ya volvemos. ¿Tienes dolor en tu espalda baja? Podrías estar sufriendo las consecuencias de un dolor músculo-esquelético. Si tienes dolor de espalda baja, mire, no te aguantes tu dolor, ¿sí? No te aguantes tu dolor, porque el aguantar el dolor de espalda baja te va a cobrar impuestos, ¿sí? ¿Cómo vas a pagar los impuestos? Bueno, el proceso va a ser un poco más largo para poder recuperarte. Hace meses atrás que yo tenía como un dolor que de vez en cuando iba y venía, y se disparó, pensé yo que se disparó cuando cargué en mi casa un cubo de agua, y me provocó un dolor enorme que no lo podía aguantar. Prácticamente yo no podía manejar, no podía peinarme, bañarme con facilidad. El objetivo del Centro de Terapia Física es devolverte la independencia funcional de tus actividades de la vida diaria. Estamos lanzando un nuevo servicio aquí en el Centro de Terapia Física que va a ser de mucho beneficio para esa persona de la tercera edad. Queremos crear el programa Desarrollando una Vida Activa. Queremos que esas personas de la tercera edad se motiven ya a que vengan al Centro de Terapia Física. Va a ser de manera grupal, vamos a estar juntos haciendo ejercicio fisioterapéutico, un ejercicio dosificado que te va a ayudar a lograr esa vida activa. Yo me mudé de la capital a Jarabacoa, buscando un sitio local donde se pudieran hacer las terapias, buscando en el pueblo. Vi el letrero pasando por la calle de este centro y pues me animé a preguntar, entrar y comenzamos el proceso de las terapias. Al principio era un dolor, vamos a decir grado 10. Comenzamos el proceso todavía con mucha dificultad de movimiento, de cargar, de bañarme y eso. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, con las terapias que comenzaron como con masajes, con el resultado hasta ahora, el tratamiento aún no está completo, de que el dolor si era un grado 10, cuando me da en algún momento, pues es grado 5, grado 6, a veces no lo siento. Ya yo me baño, ya yo manejo, ya yo cargo algo con cuidado, porque todavía siento a veces el dolorcito. Pero en resumen, al día de hoy, después de tres semanas, yo puedo decir que la mayoría ha sido notable, definitivamente que ha sido notable. No he tenido que recurrir de nuevo a calmantes, eso ha sido muy importante. Va a ser un programa de dos meses, sí, wow, mucho tiempo, sí, dos meses, tres veces a la semana. Vamos a estar aquí, un grupo de personas, ya, el costo de este producto es de 2,000 pesos, pero tengo una promoción, imagínate, sí, para antes del 15 del 15 al 30 de mayo, en esa fecha, tienes dos semanas, tengo una promoción para ti, el costo va a ser de 1,500. La 10 primera persona que llamen, sí, va a costar 1,500 pesos. Para poder acceder al programa, puedes llamar los números que aparecen en pantalla, llama y nuestra secretaria te va a atender amablemente, sí. Te animo a que seas parte de este programa y aquí en el Centro de Terapia Física te vamos a esperar con los brazos abiertos, porque nuestro deseo es servir y poderte ayudar. Así es, señores, desarrollando una vida activa, ese es el programa que nos trae Silvio. Además de lo que está en el video, Silvio, en poquitas palabras, ¿cómo tú resumes este programa? No, pues, pienso que es un programa novedoso porque siempre estamos pensando, cuando llegan a la clínica, la edad de los pacientes llega entre los 18 a los 25, 30 años ya, y quizás puedo tener pacientes 50, 60, 70, incluso 80, pero quizás los atiendo en el 1 a 1 porque tienen un dolor o un problema en específico, pero este programa, Desarrollando una vida activa, es un programa que se va a hacer de manera grupal. Yo nunca había hecho un programa así. Y está desarrollado y pensado a pacientes de la tercera edad, sí. Aquí el tipo de pacientes que son amas de casa ya, están en sus casas, pero ellos, yo no creo que ellos quieren vivir una vida limitada ya, o estar en una sola postura sentada. Ellos quisieran tener una vida normal ya, hacer sus actividades normal, ir a jugar de manera normal ya. Entonces, Desarrollando una vida activa es un programa basado en ejercicio fisioterapéutico, pero no es en sí del 1 a 1, es un grupo, vamos a hacer un grupo, ya, vamos a agrupar a tres personas ya, en una determinada hora, el paciente tiene la capacidad de escoger, ah, yo quiero el turno de las 9, en el turno de las 10, en el de las 11, en el de las 1, en el de las 2, en las 3, en qué más le conviene, y le convenga a la persona, y entonces vamos a desarrollar en grupo ejercicio fisioterapéutico. Mire, señores, usted no se imagina que el ejercicio fisioterapéutico, el ejercicio como tal, es tan beneficioso que tomarse una pastilla para el dolor, sí. Incluso, es tan beneficioso que el ejercicio fisioterapéutico puede regular o modificar o graduar tu intensidad del dolor. Si tú tienes un dolor de hombro, un dolor de codo, un dolor de muñeca, ya, de cadera, de codo, o todo, cualquier parte del cuerpo, entonces creo que esa es tu oportunidad, ¿sí, ya? Sí. ¿Para qué? Para que el ejercicio te ayude a modificar tu umbral del dolor, aunque tú no lo creas. Es así, como te lo estoy diciendo. Exactamente. Ya, quizás, es más fácil comprar una paracetamol o un analgésico para aliviar mi dolor, pero el dolor dura horas, ya, y después vuelves con tu dolor. Sí. Si tú usas el ejercicio fisioterapéutico, entonces el dolor lo vas a sentir al principio, pero después el cerebro lo va a reconocer y va a graduar, ya. ¿Por qué? Porque son ejercicios neurofuncionales, sí, son ejercicios que voy a trabajarlo desde el punto de vista de nuestro cerebro, ya, entonces, porque todas las señales de dolor le indican, empiezan desde nuestro cerebro, ya, entonces... Sí, entonces este es un programa que va dirigido a la comunidad. A la comunidad, diseñada a la persona de la tercera edad, de los 40 hasta los 80. Y el objetivo es eso, el nombre está claro, ahora, desarrollar una vida activa. ¿Quién no quiere desarrollar una vida activa? Yo quisiera a los 80, 85 años tener siempre una vida activa, ser un hombre activo, ya, haciendo las cosas que me pasionan y te gustan hacer, ya. Exactamente. Entonces, es como un llamado a no limitarse. Exactamente. No hay edad. El ejercicio no tiene edad. Incluso a mis pacientes de 80 años, ¿qué tú crees que le hago? Ejercicio, ¿sí? Ellos van a hacer ejercicio físico a la clínica, ya, y de esa manera logran vencer su dolor y aumentar su movilidad. Así es. Entonces, si usted es una persona que se ha sentido limitada, que pueda estar sintiendo algún dolor, ya no puede hacer movimientos que antes podía hacer. Exactamente. Es como, piensa, quiero ejemplificar. Si los jóvenes van al gimnasio para poder ponerse un cuerpo FIC y están con un entrenador, ya, y lo van dirigiendo, pero a esa población de la tercera edad es como que está olvidada, ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros seres queridos de la tercera edad, ya? A las personas que amamos, ya. Lo vamos a dejar limitado a que se sienten, siéntete allí y pasan la hora y el día sin hacer ninguna movilidad, sin hacer ningún ejercicio. Entonces, ese programa es como venir a la clínica a hacer como un gimnasio, pero terapéuticamente, ¿ya? Sí, lo bueno es que. Quizás no vas a levantar pesas 200, 500, pero vas a hacer ejercicio terapéuticamente, trabajando desde nuestro cerebro, ¿sí? Y es en grupo, por lo que veo, es como una comunidad. Es una parte de la comunidad, vamos a formar una comunidad. Es bien interactivo. Es bien interactivo, porque si tú tienes, ah, yo tengo una amiga, quiero que ir con mi amiga, ya, mi, vea, vayan juntos, tienen la oportunidad de ir juntos, de inscribirse juntos en el mismo horario, ¿ya? Así es. Tú me estabas hablando en la pausa acerca del dolor lumbar, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Puedes desarrollarme un poquito más? Sí, mira, el dolor lumbar, hay una palabra muy técnica, pero más que todo es el dolor de espalda baja, esta parte de aquí, ¿ya? Dolor de espalda baja. Mira, el dolor lumbar es muy prevalente en la población, ¿ya? De edad, desde el más joven hasta la persona más anciana, ¿ya? Puede producir dolor lumbar. Todos, más de alguna vez en nuestra vida, va a tener dolor lumbar. Yo que soy profesional del movimiento, no me escapo de esa realidad. Incluso yo tuve dolor lumbar, ¿ya? Tú, yo sé, ¿qué es tener un dolor lumbar en el espalda? Y yo, wow. Entonces, pero tener las herramientas específicas para poder eliminar tu dolor lumbar es maravilloso, ¿ya? Es por eso te dije, en el primer tiempo te dije que a medida que yo tengo 10 años, pero a medida que vamos caminando, vamos mejorando, ¿ya? Entonces, igual he mejorado en el tratamiento de mis pacientes. Lo que me hizo cambiar es que yo tenía pacientes con problemas de dolor de espalda baja, pero hacía tratamientos pasivos, ¿ya? ¿Qué es tratamiento pasivo? Pues usando la electroterapia, ultrasonido, el calor, el frío, el mentol, el masajito, ¿ya? Y todo eso es bien cuando se lo aplican al paciente, pero después cuando llegan a la casa es igual. Sienten el dolor el día siguiente o a los tres días le pregunto, ¿y cómo te fue? No, igual, sigo con dolor. Ya, entonces llegaba incluso a las 15, 20 sesiones y aún seguía con dolor. Entonces yo dije, no, es que tengo que hacer un alto, tengo que cambiar, ¿sí? Tiene que haber algo más. Entonces me dediqué a estudiar más y enfocarme más a la parte musculoesquelética en el dolor lumbar. Y el dolor lumbar es una sintomatología muy, muy prevalente. Tener lumbar ya es una sintomatología muy prevalente en toda la población. Entonces me dediqué a estudiar, a enfocarme más el dolor de espalda baja, ¿ya? Y eso, actualmente muchos pacientes me conocen porque le ayudo a eliminar su dolor de espalda baja en dos, tres sesiones. El dolor. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor lumbar y una hernia discal? Mira, es lo mismo, es lo mismo. Nada más que el dolor lumbar puede estar precedido por una patología, ya sea una hernia discal, una deshidratación discal, una artrosis lumbar. Una hernia discal es como una protusión que hay en el disco de una vértebra y otra vértebra. Tenemos una vértebra en este lado y en medio está un disco que compacta a la otra vértebra. Pero cuando hay eso, entonces hay un abombamiento y es una hernia que le llama. Pero muchas veces esa hernia puede ser, puede provocar dolor, ¿ya? Y puede estar tocando el nervio. ¿En qué parte de la espalda? En la espalda de esta parte aquí, la espalda baja, mucha. Entonces, y por eso cuando, bueno, tú, por ejemplo, tú estás sentado y yo estoy sentado y el paciente que tiene hernia discal puede presentar dolor. Pero el villano de tu dolor de espalda baja no es en sí la hernia discal. Porque hay evidencias científicas que nos dicen que con el tiempo la hernia discal no es necesario operarse, sino que se va reduciendo. Pero, ¿cómo? Utilizando el ejercicio fisioterapeuta. ¿Qué es lo que me limita al no moverme? No es en sí la hernia discal, sino es la musculatura, ¿sí? Que la musculatura muchas veces está tensa o nuestro cerebro está activando otro músculo más que otro. Entonces, no tiene la suficiente capacidad para hacer la actividad física. ¿Ya? Entonces. ¿Qué conlleva, qué acciones toma la gente? ¿O qué causas llevan a que la gente pueda desarrollar una hernia discal o un dolor lumbar? Mira, la hernia discal, este, no la podemos evitar, ¿ya? La hernia discal puede salir, ¿ya? No la podemos evitar. Es como las arrugas que nos salen aquí a los lados de nuestros ojos. No podemos evitar que nos salgan las arrugas. Ahora, ¿nos limita a no ver las arrugas? No, seguimos viendo, ¿ya? Igualmente, la hernia discal, incluso, tú puedes tener hernia discal. Yo puedo tener hernia discal, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no me he hecho una resonancia magnética. Cuando se mete al paciente una resonancia magnética y mira, ah, pues tú tienes hernia discal, pero, ¿tú tienes dolor? No, no tengo dolor. Yo conozco pacientes que tienen tres, cuatro hernia discal y no presentan dolor. Y viven una vida activa. Así es. A lo que me refiero es, ¿hay algunas posturas que a lo mejor la gente adopta? Sí, hay. Hábitos. No, más bien que quizás hay cosas que no han educado en la universidad, ¿ya? Que hay que tener una buena higiene postural. Pero yo, en mi experiencia profesional, la higiene postural más bien te limita la movilidad. Te dice, no haga estos movimientos, hazlo de otra manera, ¿ya? Para evitar tu columna, porque tu columna tiene una hernia discal, tienes que cuidarla. Entonces, estamos condicionando al paciente a no moverse, ¿ya? Entonces, el cerebro, eso es algo potente para el cerebro y lo mira, ah, no me puedo mover, no me puedo agachar porque me voy a lesionar, porque mi columna está muy débil. Las lumbares, la espalda baja de nuestra columna, son robustas los huesos. O sea, no hay una manera en donde tú puedas lastimarte, ¿ya? O poder llegar más allá. La única manera que te puede lastimar las vértebras es tener un impacto, un choque de auto, ¿ya? Y te pueda fracturar las vértebras, ¿ya? Es la única manera. Pero un movimiento simple, de una actividad simple, no te va a dañar. Siempre están como esos mitos. Están con esos mitos. Oye, no te agachas así porque se te va a poner más grande la hernia discal. No sé, por ejemplo, utilizar la computadora durante mucho tiempo. Exactamente. Entonces, mira. ¿Son mitos o es...? Realmente son mitos, ¿ya? Porque estamos cambiando la movilidad del paciente, ¿ya? Estamos cambiando la movilidad y estamos restringiendo la movilidad. Porque en esas, pues, nosotros los profesionales le llaman higiene postural, ¿ya? Como hay higiene bucal, hay higiene postural. Entonces, es como que ponte recto la columna. No doble la columna. Claro, ya entiendo. Entonces, pero realmente en la vida diaria nosotros no nos agachamos de esa manera, ¿ya? Nosotros no agachamos la columna para levantar un lapicero y nos levantamos. Eso es lo más normal, ¿ya? Pero no estamos, nos agachamos con la columna recta. Entonces, según lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, es como, por ejemplo, que el problema no se va a corregir simplemente adoptando, dejando de adoptar ciertas posturas. Exactamente, sí. Se corrige más desde el ejercicio y del hábito. Se corrige desde el punto de vista del ejercicio y del hábito, ¿ya? Y tratar siempre nuestro cerebro. O sea, que cuando... Hay dos tipos de enfoques. El enfoque biomédico, ¿ya? Que cuando tú vas donde el ortopedista, donde el cirujano, tengo dolor de espalda baja, te prescribe una resonancia magnética y el diagnóstico, tú tienes hernia discal. O sea, el enfoque biomédico es bueno porque lo que mira el médico es estructura. Y la estructura dice que tú tienes una hernia discal. Pero, ¿qué pasa cuando te remite a fisioterapia? Entonces, necesitas fisioterapia. No es operable, pero necesitas fisioterapia para que te quiten el dolor, ¿ya? Entonces, cuando vienen donde el fisioterapeuta, yo tengo que evaluar otra vez. Y estos son los pacientes que dicen, no, pero ya me evaluaron aquí y me dieron un diagnóstico. Sí, te dieron un diagnóstico estructural. Una hernia discal, una escoliose, cualquier cosa, ¿ya? Pero yo necesito un diagnóstico funcional, un diagnóstico diferencial que me pueda ayudar a escoger cuál es el camino más rápido para poder quitar tu dolor de espalda baja. Entonces, nuestro enfoque es más que todo biopsicosocial, ¿ya? Entonces, trabajamos con la parte de nuestro cerebro. O cómo nuestro cerebro es tan potente y cómo capta la información cuando le dice, no tienes que agacharte esto, no tienes que hacer esto, no hagas esto, no hagas esto, no puedes boxear. Yo no estoy aquí porque muchos pacientes me dicen, mira, el doctor me dijo, no puedo hacer esto, no puedo hacer el ejercicio. Pero cuando viene, claro, tú lo puedes hacer, ¿ya? Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Tú vas a volver a hacer todas esas actividades. O sea, que en el ejercicio se encuentra como la verdadera solución. Exactamente. Y no es restringir, restringir. Y no es restringción de movimiento, sino que... Tener una vida activa. Tener una vida activa. Por eso es que el ejercicio fisioterapéutico es tan beneficioso, ¿ya? Sí. Para poder mejorar la vida de los pacientes. ¿Podrías dar algunas recomendaciones para personas que puedan estar... Cosas que puedan hacer prácticas, que quizás puedan ayudarle a aliviar un dolor? Por supuesto que hay casos que tienen que acudir más. Sí, un tic que te dicen los médicos es reposo. Mantenga reposo, no se mueva. Una recomendación que yo le puedo dar es que no restrinja el movimiento, ¿ya? ¿Ya? Que te muevas. Muévate, ¿ya? Yo a mis pacientes, yo no les restrinjo el movimiento. Yo le digo, doctor, no puedo hacer cosas, ¿sí? Muévate. Y si me agarra el dolor, el dolor es normal. Es una alarma en nuestro cerebro que se enciende que algo está diciendo que algo... Que hay que ver, ¿sí? Pero el dolor es parte normal de nuestra vida. Sentir dolor es algunas veces muy bueno, ¿sí? Porque nos están diciendo si esa parte está buena todavía o está mala. Ya, una palabra más llana para que puedan entender la comunidad, ¿ya? Pero sí, este, yo te insto a que te muevas, ¿sí? Que no mantengas el reposo, que no estés acostado, que no estés sentado. Muévate, ¿sí? La movilidad constante va a decir, va a indicar al cerebro que esa actividad física no tiene que dolor. Excelente. Bueno, vamos a hacer un llamado a la comunidad ahora mismo. Esta es la oportunidad. Exactamente, sí. ¿Cuál es el llamado que Silvio hace para ya ir finalizando? Bueno, el llamado que yo hago es que si tú tienes, si eres una persona de la tercera edad y estás interesada en el programa, ¿ya? Que vamos a desarrollar, eso va a comenzar, mira, la primera semana de junio. Comenzamos. Entonces, tú tienes solamente 15 días, ¿sí? 15 días y estamos haciendo una oferta, ¿sí? El programa cuesta 2,000 pesos por dos meses. Baja el programa completo, dos meses, que vas desde el movimiento progresivo hasta fortalecer toda tu musculatura, ¿sí? Todo tu cuerpo, ¿ya? Dos meses vas a estar conmigo, vas a hacer tres veces a la semana 45 minutos de ejercicio fisioterapéutico. Vamos a formar una comunidad, entonces vamos a tener plática, vamos a reír, vamos a charlar, pero vamos a hacer ejercicio fisioterapéutico. Pero si tú tomas acción y te interesa, ese programa me interesa, tenemos una promoción, ¿sí? Va a costar para ustedes 1,500, ¿sí? 1,500 pesos. Solo hay, ¿sabes qué? 10 cupos, 10 cupos, ¿sí? A las primeras 10 personas que llamen a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, entonces van a tener oportunidad de que su programa salga en 1,500. ¿Dos meses de programa? Dos meses, imagina. ¿Por 1,500 pesos? Por 1,500 pesos. Wow. Dos meses por 1,500 pesos, ¿ya? Y un programa donde está enfocado y desarrollado en esa persona de la tercera edad. Wow, eso está muy bueno. Eso está fenomenal, ¿sí? Eso por eso es un boom, ¿ya? Que vamos a hacer, en ningún otro lugar van a ofrecer un programa así por ese precio, ¿sí? Por ese precio, ¿sí? Por ese precio, ¿sí? Es algo valioso y de manera de inversión, eso no es nada, ¿sí? Porque yo te aseguro que tú gastas mucho más en otras cosas, ¿ya? Así es. Que en tu salud física. Así es. Sí, pero es una gran oportunidad, te animo, te insto a que te inscribas en el programa del Centro de Terapia Física, Desarrollando una Vida Activa. Activa. Sabes que tú como tercera persona te lo mereces, ¿sí? No hay cosa más falsa de llegar a los 90 años y seguir teniendo movilidad. Exacto. Seguir haciendo tu actividad de la vida de A. Así es. Caminar por la avenida. Así que hacemos el llamado a la comunidad para recuperar la movilidad, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sí, para recuperar la movilidad. Y aquí tú puedes hacer todas las actividades, tú puedes incluso cargar nietos, bisnietos, ya. Eso es algo valioso. Entonces aprovechen la comunidad a la tercera edad, como dice Silvio. Los jóvenes tienen su gimnasio, el que es joven va a alguno de los gimnasios del pueblo. Pero se ha dejado olvidada esta comunidad. Se ha olvidado esta comunidad de la tercera edad, ¿sí? Entonces lo hemos desarrollado con mucho amor. Entonces lo vamos a estar esperando, ¿sí? Ven, visítanos, ya, y pon mano en la acción, ¿sí? Así es. Les estamos. Igualmente, si usted también es joven, no necesariamente tiene una edad más avanzada, pero tienes abuelitos, tienes un tío, tienes un familiar que ha estado inmóvil, es dar un paso de fe, ¿verdad? Es dar un paso de fe y ver los resultados, porque hemos visto muchos resultados ahí en la clínica. Claro, hay muchos resultados, hay pacientes que han tenido muchos resultados beneficiosos en tan pocas sesiones. Cuando te digo pocas, son dos, tres sesiones, ¡guau! Incluso en la primera evaluación, yo, ¡guau! Pero me bajaste el dolor, ¿ya? Excelente. Y solo ocupé mis manos. Perfecto. Y después ocupo el ejercicio fisioterapeuta. Silvio, yo sé que ya colocamos los teléfonos, pero ¿puedes decir el número de teléfono o algún contacto donde la gente pueda acudir en red social? Bueno, en las redes sociales estamos en Facebook como Centro de Terapia SIN, en mayúscula, igual en Instagram estamos como Centro de Terapia Física SIN también. Entonces, nos pueden buscar en las redes sociales o pueden contactarnos por WhatsApp al 829-619-4759. Entonces, podemos responderles con mucho gusto. Excelente. Pues aprovecha la promoción. Las primeras diez llamadas tienen ese descuento del 25%. Sí, del 25%. Van a pagar $1,500. $1,500. Ya, si no tomas llamado a la atención rápidamente, entonces probablemente ya te va a costar $2,000. Pero incluso es un regalo. Es un regalo, sí. Pues Silvio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte. Gracias por las recomendaciones. Manténgase activo. Manténgase en movilidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, para nosotros es un placer. Gracias por tu labor. Gracias por el tiempo que les he dedicado a la comunidad de Jarabacoa. Más de diez años. No son dos días. Y pues para eso está Silvio, ¿verdad? Está aquí en la comunidad. Usted lo puede encontrar en la Avenida de la Confluencia allá. Lo va a atender con mucha amabilidad, juntamente con todo el equipo del Centro de Terapia Física. Así que la esperamos allá. Le invitamos a que se mantenga en sintonía también. Si usted no pertenece a una comunidad de fe, también le hacemos un llamado a la acción. A que pueda acercarse también aquí mismo en la Avenida, en la Iglesia de Amor a Quisqueya. Estamos para servirle. Tenemos servicios todos los domingos a las nueve y once de la mañana. Y es una comunidad donde usted va a fortalecerse también en su fe. Así como estamos llamando a fortalecerse físicamente, desarrollar una vida activa, pues también le invitamos a desarrollar una vida espiritual, una vida de comunidad por medio de la Iglesia de Amor a Quisqueya. Sin más por los momentos, nosotros nos despedimos el día de hoy. Les invitamos a correr la voz de esta información. Llevar a las personas que lo necesiten en este momento. Y a no perderse esa oportunidad, porque es una bendición que esto se pueda hacer aquí en la comunidad de Jarabacoa. Y como bien dijo Silvio, también viene gente de Santo Domingo, de Constanza, de diferentes partes para venir aquí mismo a ese centro. Entonces, de verdad es una bendición. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Gracias.